Esto es muy fuerte lo que me acaba de pasar Que yo acabo de llegar a You y Ángel Que es muy fan de Lorena C Ha conseguido un disco de Lorena C O sea, un disco mío de los chicos japoneses antiguos Porque es de hace 10 años 11 ya este año Y que lo ha comprado de segunda mano Y está dedicado Querida Carmen Que compartamos más platos juntas Porque eres total ¡Oh! Pero si este es el disco que le regalé a Carmen Alcaide Y no me lo puedo creer ¿En serio? A ver, hoy en Boa Hongyu Estamos hablando mucho del yoga Y entonces les estoy explicando a mis compañeros ¿Qué tipo de yoga pueden practicar? Si el Hatha Yoga O el Astanga Yoga Que es el que yo hago ¡Hasta Yoga! Para todos los aficionados al Yoga Kundalini Vamos a practicar la respiración como os he enseñado Por la nariz Y soltar por la nariz también ¿Vale? La posición Namaste No va a salir las velas Vamos todos Una, dos, tres ¡Que no! ¡Por la nariz! ¡Se saca por la nariz! Haciendo sonido del mar ¿Qué más hay un moc? Ok, Fran ¿Puedo nos dar información precisas sobre dónde están las cosas o las personas? Sí ¿Puedes explicarles sobre tu respuesta, por favor? ¿Eh? ¿Los han usado de menos? Sí, ahora es que sí ¡La gilipollas! ¿Qué pasa? Y volvemos a hacer de repente las últimas... No te va a pasar plancha, que se quede así, ¿vale? Vale, pues sin plancha. No te va a pasar plancha.